7 Ok, gracias Ahora tú mencionas el nombre de otro compañero Y que él te responde Hola, hola Disculpen Disculpen que tuve un problema técnico Disculpen, ok Alright, gracias Ya veo que ya tienen otro teacher Alright Excellent Ok, gracias, gracias chicos Qué bueno que se apoyen así entre ustedes Disculpen, he tenido problemas He estado en dos computadoras ahora Siempre acá Desde la casa, pero se me ha complicado Este día Ok, very good Simplemente quería parar ahí con ustedes De verdad, quiero tomar este tiempo Quiero hablar con ustedes, quiero motivarlos Quiero verdaderamente Tengo, voy para 11 años Enseñando Inglés, ok Tengo certificaciones de Estados Unidos Yo he estudiado allá para ser Maestro de inglés como segundo idioma He trabajado acá Con casi como 10 academias Ok 10 instituciones He trabajado No las puedo nombrar acá Porque estamos en reunión Pero se está grabando Pero ustedes las conocen Yo he trabajado con ellos Ok, he trabajado con varios Call centers He trabajado con call centers Para preparar a personas Para ingresar a un call center Siempre en el idioma inglés Entonces quiero tomar un tiempo Ahorita para poder compartir con ustedes Algo que yo he visto En este En esta Jornada que yo he tomado Yo lo que he visto es que muchas personas Se dan por vencidas Muchas personas Enfrentan Obstáculos difíciles Que les impide A ellos poder continuar Entonces quiero poder sacar A ayudarles con algunas de estas cosas Ayudarnos a todos Porque yo Yo también Los he identificado en mi vida Que por veces tenemos muchas de estas cosas Que nos van a impedir a nosotros Tener éxito Nosotros terminamos Con como 27 personas activas De 32 personas Que ingresaron al curso Creo que dos personas Fue por motivos Verdaderamente de trabajo Otra persona fue por salud Son totalmente motivos válidos Pero otras personas En el primer día Se dieron por vencidas Teacher ya no No puedo Me escribían Ya querían rendirse Entonces Lo he visto Es donde la mayoría De las personas Se dan por vencidas En este nivel Entre básico Alto Y intermedio Es donde las personas Se dan por vencidas Entonces yo Ustedes van para ahí Y yo no quiero que ustedes Pues Estén en eso Y no es por temas teóricos No es por Más gramática Más vocabulario No son esos Los temas ¿Verdad? Solo quiero poder Compartir con ustedes Primero yo Noté la internet Para terminar sesión Ok Quiero darles Algo Que yo aprendí Acá En El Salvador Con una persona Que tiene una de las Academias más exitosas De inglés Aquí en el país En Centroamérica Ok Aunque Yo personalmente No comparto No comparto mucho De la metodología De esa academia ¿Sí? En forma de enseñanza Pero No importa La persona Es súper A mí me enseñó mucho Entonces yo Voy a compartir Con ustedes eso Hay un dicho Y allí nosotros Y allí nosotros Podemos batallar Y no nos damos cuenta De esas cosas ¿Sí? Quiero poder Definir exactamente ¿Qué quiere decir El corazón? Bueno Ustedes saben ¿Verdad? Que muchas de estas palabras Que nosotros usamos Vienen del griego O sea Y del griego A latín De latín acá Para los griegos La palabra Corazón Era cardia Y para ellos El corazón Es el centro De la personalidad Nosotros le decimos Carácter El centro Del intelecto De los pensamientos De las emociones Y de los sentimientos ¿Sí? El corazón Es bien complejo En ese sentido ¿Sí? Y exactamente Muchas veces Nos damos por vencidos Porque Tenemos actitudes Pensamientos Y voluntades Acciones Que nos Que en realidad A nosotros Nos van a afectar A largo plazo ¿Sí? Entonces The heart Remember Yo me refiero Al mind Will Emotions La mente La voluntad Las emociones ¿Sí? ¿Ok? Hagamos algunas Preguntas de reflexión ¿Verdad? A ver cómo estamos ¿Do you speak English? ¿Do you speak English? Yes Yes I do Ah bueno Los que dicen Yes I do Están bien positivos Sí Excelente Lo felicito No I don't Dicen algunos Pero si tú has estudiado Tres meses Ya llevas para Tres meses Acá Sí Yes I do ¿Por qué dices Que no? Es que No puedo Teacher No sé Te lo voy a traducir Ahí I don't know As much as others Yo no sé Como los otros Yo no llego Al nivel de los otros Es muy difícil Para mí Es que me siento Inseguro Teacher Ni modo Esa frase Ni modo Ay cuando alzamos La mano Ni modo Teacher Yo no hablo Ni modo No De hecho Ustedes tienen que Empezar A creer Que ustedes Ya son bilingües ¿Sí? No No estoy diciendo Que tienen un inglés avanzado No estoy diciendo eso Pero tienen que Ustedes empezar A creer Que ustedes Son bilingües Do you speak English? Yes I do Ok When I have to speak In a group Or in front of the class Right Ahorita no estamos presencial Pero presencial Yo lo que hubiera hecho Es Presente enfrente La clase Hay personas Que se ponen a llorar ¿Sí? Right Me siento nervioso Me siento con temor Mis emociones Teacher Me congelo No puedo Se van a reír de mí No me gusta Yo no sirvo Para hablar ¿No? Esas son las actitudes ¿Sí? Y allí no importa Qué tan buena Fue la lección De gramática Sacó cien En el examen De gramática Sino que ya son Cosas del corazón ¿Sí? Cosas internas I want to learn English because Ni modo No hay oportunidades En el país ¿Sí? I want to learn more About the world Ah, ok Very good Esa es una buena actitud ¿Sí? Ser abierta Ser mente abierta Extrovertida ¿Sí? Pero mucha gente no Ni modo Teacher Tengo que trabajar Y ganar dinero O Algunos Es mi última opción Teacher No pasé la U No pasé lo otro No pasé esto Lo otro Ni modo Teacher Tengo que estudiar inglés Es mi última opción En la vida No No entre con esa actitud ¿Sí? Sino que Tienen que tener la actitud De que wow Esto Me va a cambiar la vida Por eso estoy acá ¿Sí? Alright How do you approach Your English English class? Alright Piensan que es aburrido Estoy siempre nervioso Es un gran reto Siento mucha incertidumbre Ansiedad Es muy difícil Tengo miedo I can't No puedo No puedo Right They can't But I can't Ellos sí pueden Yo no puedo Es que ellos sí pueden Porque son jóvenes O viceversa O viceversa ¿Verdad? No Es que ¿Qué le tiene más experiencia Que yo? Yo soy muy joven No No es así ¿Verdad? ¿Cuál es tu actitud? Right Otra cosa I want to move To the next level Yo te digo Hey Van a ir al siguiente módulo Van a ir al intermedio O lo que sea ¿Verdad? Avanzado 3 No sé Tengo miedo Teacher Algunos ya me decían eso ¿Verdad? Teacher No quiero ir al siguiente módulo Teacher No pero todo está bien Sus notas están bien Usted ha hecho un gran esfuerzo No teacher Tengo miedo Quiero empezar de cero Y ya va para el tercer módulo Y quiere empezar de cero No ¿Por qué? Tengo miedo Ah Entonces problemas del corazón ¿Sí? Tengo No me siento listo Ok O te sientes positivo ¿Sí? Me siento positivo Voy a aprender cosas nuevas Estoy listo ¿Verdad? ¿Cuál es tu actitud? Todas esas son preguntas Escenario ¿Verdad? Para que ustedes se pongan a pensar ¿Cómo estoy en mi actitud? En mi corazón ¿Sí? I don't learn Because Ahí vienen las excusas The teacher is not good Es que el teacher me explica O habla muy rápido Right The academy is not good The institution is not good My internet doesn't work Esto me pasó ahora A mí me ha pasado esto ¿Verdad? Sí A todos ¿Cuántas veces no se me cayó la internet A mí también? ¿Sí? Que siempre va a ser así No estamos presenciales ¿Sí? Entonces ¿Cómo te sientes tú? I don't want to learn Because Y ahí vienen las excusas ¿Cuál es tu excusa? ¿Sí? ¿Ok? Si tú ves Que has respondido negativamente En lo profundo de tu corazón Y mente Entonces hay un patrón mental En tu vida Tú tienes que reconocerlo ¿Sí? ¿Ok? En inglés dicen You are a product of your thoughts Esos productos de lo que tú piensas ¿Sí? Ya vamos a profundizar en eso No soy psicólogo No es una clase de psicología tampoco Si no es simplemente que Yo 10 años En experiencia en esto Esta es la razón Porque las personas se dan por vencido Perdimos 3 o 4 personas Una persona se enfermó ¿Verdad? Otra persona por trabajo Esas son excusas válidas Esas son sí Verdaderamente Factores válidos ¿Sí? Pero ya El primer día Ya querían darse por vencido Ya me estaban escribiendo De teacher El primer día Teacher me quiero ir a cero ¿Sí? ¿Sí? Entonces Tenemos que identificar Estos patrones ¿Sí? Ustedes son producto De lo que piensan No de lo que tú De tu entorno De tu ambiente De tu estatus No de lo que tú piensas Si no No me creas a mí Ve tu propia historia Your history is your story Your history is your own story ¿Qué tú ves en el pasado? ¿He tenido éxito? ¿O he fracasado Por estas actitudes Que tengo? ¿Sí? Tampoco es un regaño No crean Es simplemente Porque los quiero motivar Ya va a venir La motivación ¿De dónde viene todo esto? Algunas personas dicen Miren Es mi entorno Es mi ambiente O es la forma Que me criaron Honestamente Ya no importa Porque todos somos adultos ¿Sí? Ya no somos niños No importa ¿Ok? Igualmente Se lo digo a una persona Me lo digo a mí Yo tengo 38 años Ustedes Algunos tienen Menos que yo Otros tienen más que yo En realidad Ya no importa Una persona dice No es que así fue mi familiar Y así soy yo No ¿Qué importa? Es que así Así crecí ¿Y qué importa? ¿Sí? Tú puedes cambiar Tú puedes ser mejor No me refiero solo Al idioma ¿Sí? En toda área de tu vida Ok Teoría Con la práctica ¿Sí? O contra práctica ¿Qué necesito Para hablar inglés? Teacher Voy a practicar Más vocabulario Muchos me han dicho eso Teacher Más gramática Le voy a meter Con todo Mándeme 20 ejercicios Al día Ok Está bien Todo eso Es excelente ¿Verdad? Pero hay una parte Donde venimos a hablar Ya ¿Verdad? Thought organization Vamos a hacer una práctica Y no puedo Me estanco Me congelo Me frizo Me pongo nervioso ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa en esa área? Entonces En esa área Es la que Pues estamos ahorita Hablando Hay otra parte Hay otra parte del idioma Que es La pronunciación El lenguaje Perdón La música El ritmo Eso es bonito El inglés Tiene su pronunciación Específica Su intonación Su ritmo Es Diferente al español Totalmente Entiendo esa área ¿Verdad? Pero Hay otra cosa Muchas veces No identificamos El problema No sabemos Por qué No estamos avanzando Ustedes están así Mira Tratando de meter Un cuadro En un círculo ¿Sí? Y no encaja Entonces Por eso Hay muchas personas Que tienen buena gramática Buen vocabulario Es decir Pueden pasar Los exámenes La prueba Pero No se pueden desarrollar En el idioma ¿Por qué? Porque no han Identificado Cómo van las piezas Y esto es muy importante ¿Sí? Y esto a mí Me tomó a mí Como cinco años Para entenderlo Ya como ahí Llegué al cinco Séptimo año Enseñando inglés Y empecé a identificar Otras cosas Ya no entendía yo Por qué Pero A mí me tomó tiempo Y yo soy maestro Entonces Yo les quiero dar Ahorita esto a ustedes Aquí tenemos Veintisiete personas ¿Saben cuánto Hayan avanzado Ahorita Los grupos Son doce Doce personas ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todas se murieron De COVID Bueno Los otros Se murieron de COVID No Eso no es cierto Se dieron por vencidos ¿Y sabes por qué? Porque no identificaron El problema No sabían Por qué Estaban actuando así Entonces Llegamos a este Tercer punto Del idioma Ya vimos la fluidez La pronunciación Que es la música Del idioma Pero más importante Es la actitud Emocional y mental Del idioma ¿Sí? ¿Por qué el idioma? ¿Por qué esto Emocional y actitud? ¿Por qué voy tan profundo? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Y por eso no hablan Ustedes Sea inglés o español No hablan ¿Sí? Es que yo soy callado ¿Sí? Pero tienes que identificar Porque eso es bien Introvertido ¿Sí? Ok Vivimos así ¿Sí? Tratando de balancear Mi cabeza con mi corazón ¿Sí? Así vivimos Tratando de balancear Si tienen un buen balance Excelente Pero muchas veces No está el balance ¿Sí? Entonces hay Obstáculos mentales Emocionales Factores de temor Inseguridad Depresión O simplemente Usted es bien orgulloso Y no lo pueden corregir ¿Sí? Ok Todos estos son factores Que nos pueden afectar ¿Sí? La gramática Y el idioma Mire La gramática Es lo más fácil De aprender En términos de recursos Que puedo poner ahí Simple Present En YouTube Y me salen 10 millones de videos ¿Sí? Recursos no faltan ¿Sí? Pero estas actitudes Positivas No todos los tienen ¿Ok? Por eso se las estoy Enseñando ahora Entonces Mira lo que dice Esta persona Dice Sow A thought Sow La palabra sow Es sembrar Sembrar Si tú siembras Un pensamiento Tú vas a cosechar Una acción Si tú siembras Una acción Tú vas a cosechar Un hábito Si tú cosechas Un hábito Tú vas a Perdón Si tú siembras Un hábito Tú vas a cosechar Un carácter O como decimos O como decimos Nosotros La personalidad ¿Sí? Y después Esa personalidad Después se transforma En un destino Es decir Viendo hacia 20 años Y hacia adelante ¿Sí? Entonces Todo empieza Con un pensamiento Ese pensamiento Va a dominar Mis acciones Esas acciones Se convierten En hábitos Y esos hábitos Ya transformaron Mi carácter Ya llegué Al punto De creer Que yo no sirvo O que Yo no puedo Y que otros Sí Ya llegaste A ese punto Y allí En el área Del carácter Es bien difícil Cambiar Pero sí Se puede Se puede Cuando tú Reconoces Esto Y después Hay un destino No tenemos Que ver Hacia 20 30 años Veamos Hacia un año ¿Dónde van a estar Ustedes? En un año Ya van a estar En avanzado ¿Sí? Son 15 meses Ya llevan Tres En un año Ya están En avanzado ¿Sí? 12 meses Ya están En avanzado Ustedes Entonces Empiecen A transformar Estas áreas Transformen Sus pensamientos Eso va Después A transformar Sus acciones Sus hábitos Su carácter Su personalidad Y después Van a tener éxito En el destino ¿Sí? So Este es el problema Cuando me dicen Teacher no avanzo Yo les digo Esto Your problem With English Is not English Your problem With English Is not English Yo he tenido Personas Teacher Ahorita Quiero ir a cero Quiero iniciar De cero Sí Ajá Pero El problema No es inglés El problema Ya es Es algo más Que un idioma ¿Sí? Ya es personal Es Profundo En tu carácter Entonces ¿Qué hago Teacher? Vale Me voy a dar Tres llaves Pero estoy En otra presentación ¿Ok? Quiero darle Rapidito Tres llaves A ustedes Que puedan hacer ¿Sí? Aquí está Ya esto Ya lo leímos Y quiero darle La siguiente Ya Número uno Pensamiento De mí mismo Deja de pensar De tu De tu alrededor Olvídate De que las personas O las circunstancias O esto O lo otro Deja de pensar En eso Perdón No va a ser más grande Empieza tú A pensar En tu persona Pero en forma Positiva Yo puedo Yo valgo Yo lo puedo Hacer ¿Sí? Empieza A motivarte A ti mismo Empieza A generar Esa confianza Trabaja En tu autoestima En tu autoconfianza Trabaja En ti En tu ser Si tú Trabajas En esto Tú vas a entrar A un salón De clase Totalmente Diferente ¿Sí? Empieza A entrenar Tu mente Tus sentimientos ¿Sí? Alright Number two Number two Your actions And habits ¿Sí? Después empieza A trabajar En tus hábitos ¿Sí? Suena bien fácil Pero eso Puede ser algo Tan pequeño Como estar A tiempo Aquí en la clase Estar a tiempo ¿Sí? Yo entiendo Hay personas Que venían manejando Vienen del trabajo Yo sé Yo entiendo Todo eso ¿Sí? Pero muchos no Simplemente porque Estaban cocinando De último minuto Entonces disciplinarte Comer un poquito Entonces empieza A trabajar En hábitos En acciones ¿Sí? ¿Sí? Finalmente Number three Personal character Empieza A transformar Ese carácter Y aquí Vienen El tema De las emociones ¿Sí? Siento temor Tengo miedo No puedo Ellos pueden No me sirve La internet No tengo Los recursos No voy a triunfar He fracasado Antes ¿Sí? Entonces aquí viene Al tema Bien profundo ¿Sí? Pero Les digo esto ¿Por qué? Porque Muchas personas Se estancan Se quieren dar Por vencidas Llegan a un tope Y muchas veces No es el inglés No tiene nada Que ver Con lo que estamos Aprendiendo ¿Sí? Es decir Yo te puedo sacar De aquí Ponerte en una isla Solo Donde hay solamente Una persona Y serías tú En esa isla Te pongo en esa isla Y todavía vas a tener El mismo problema ¿Sí? Entonces vamos a trabajar En estas áreas Esto no tiene nada Que ver con el simple Presence ¿Sí? De hecho Yo prefiero tener Una persona Que tiene una buena actitud Pero poco gramática Y vocabulario Que una persona Que tiene bastante Vocabulario Y gramática Pero una personalidad Bien negativa ¿Sí? Como teachers Les digo Yo Yo lo he hecho ¿Sí? Yo he llevado A una persona Con poco Educación Que apenas puede escribir Y la he llevado A un inglés avanzado En menos tiempo Que llevo a una persona Que sí Puede escribir Y leer Pero que tiene Una mala actitud ¿Sí? Y aquí No Y la mala actitud No me refiero A que la persona Es arrogante No Sino que simplemente La persona Una mala actitud Puede ser Que tú piensas De que tú no vales nada O que tú no vas a lograr nada O que tú no sirves O que tú no puedes ¿Sí? Esa es una mala actitud También ¿Sí? La depresión Y el orgullo Ambas son malas ¿Sí? ¿Ok? Entonces yo quiero Compartir Eso con ustedes Porque es sumamente Importante ¿Verdad? Que lo tomemos en cuenta Porque Yo como veo El futuro De nuestro país Es que Será bilingüe Nuestro país Yo se los he dicho Aquí a ustedes El país será bilingüe En dos generaciones Una generación Es decir Treinta años Y no nos vayamos A cuarenta tampoco Porque normalmente La persona Tiene hijos Como por los treinta Llegando a los cuarenta Entonces digamos En dos generaciones Tenemos un país Bilingüe ¿Sí? Así va Mi hijo Ya puede hablar inglés Yo le he enseñado Y no porque soy maestro Porque yo he tenido Estudiantes Yo tengo estudiantes En una clase De negocio Donde todos Tienen hijos Y es una clase Avanzada Estos chicos Ya tienen un año Estudiando Pero ¿Sabe lo que Están haciendo? Enseñándole inglés A sus hijos No están pagando Academia ¿Sí? Están transferidos Ya el idioma Es parte De su entorno ¿Sí? Se ponen a ver Familia Todos ahí Sentados Viendo Netflix Pero en inglés ¿Sí? Y ese es el futuro De nuestro país Entonces quiero Que ustedes Pues Vayan allí también Y no se den Por vecinos ¿Sí? ¿Ok? Yo los motivo A que sigan adelante Y que Y que puedan triunfar Yo personalmente He tenido que hacer Muchos cambios En mi vida Para poder estar Donde estoy Porque me di cuenta De que mi orgullo No servía O mi actitud Era negativa ¿Sí? Pero gracias a Dios Que hice esos cambios ¿Sí? Si no Saber dónde estaría ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Yo los motivo A hacer eso Y que El inglés Sea ya Parte De De su vida ¿Sí? No es algo Que yo estudio Es algo Que yo vivo Yo lo aplico Yo lo vivo ¿Sí? Muchas personas Me han dicho Teacher No sabe cuánto Me está ayudando En inglés Teacher Otros ¿Verdad? Ahorita Lo estoy usando En el trabajo ¿Sí? Yo tengo Muchos estudiantes Están en un call center Pero en la área De español Queriendo ganar Tres veces más En una área De inglés Y teacher Ya voy para allí Gracias a Dios Entonces En el módulo Hay un dicho Lo pueden buscar En Google Es un dicho Muy famoso En la área De inglés Que dice Poseer dos idiomas Es poseer dos almas Porque tú ahora Ya el idioma Ha penetrado Tan profundo Que tú Tu alma Ya está pensando En inglés Tu alma Es bilingüe No sé cómo Explicarlo Y eso es cierto Porque yo veo Bien profundo A mi ser Y yo puedo Hablar dos idiomas ¿Ok? Y esa persona Me decía eso Un chico Un joven Me decía Teacher Ahora Estoy contento Y me voy a la casa A mí me voy a la cama Decir Voy a dormir Hablando En inglés Digo Qué chivo Y ya eso Ya está transformando La vida De esa persona ¿Sí? Lo ha llevado A un nivel De profundidad Que está en su corazón Y alma El idioma Y está contento Por las puertas Que él puede abrir ¿Sí? Puede ser algo tan fácil De que aprendiste Una receta en YouTube Pero la hiciste En inglés Cambió mi vida Alegró a mi familia Porque les cociné Algo bonito ¿Sí? Pero si no supiera No supiera inglés Estuviera ahí ¿Verdad? Perdido Pero Vi ese video En inglés Lo entendí Lo apliqué Y serví a mi familia Y estoy contento ¿Sí? Son cosas así Tan pequeñas Que ya no es una clase ¿Sí? Ya es mi vida Y ustedes Tienen que llegar A ese nivel Porque si no En un año Ya no aguanto ¿Sí? Pero esa es la actitud Positiva ¿Sí? Por eso la gente Triunfa En esto ¿Ok? Les dejo el micrófono abierto Solo quiero escuchar De ustedes Cuéntenme ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué están haciendo Ahorita con el idioma? ¿Y qué van a hacer? No tengan pena Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Christian Dile ¿Puedes hablar en español? Al menos en mi caso Sí agradezco bastante La oportunidad Porque Aunque En básica Y en bachillerato No se enseña en inglés Al menos Yo sé que no justifica El que nosotros No aprendamos O no pongamos De nuestra parte Para esforzarnos más Pero A cierta edad Creo que no somos maduros Como para decir Esto me va a servir Para tal cosa Hasta que Realmente lo necesitamos Pues Yo estudiaba Solo por pasar Las materias Aunque no me iba tan mal Pero Realmente No aprendí Inglés En bachillerato Entonces Ahora ya voy Cuarto año A la universidad Y Gracias a Dios Se me ha dado la oportunidad De aplicar una beca Pero el requisito es Hablar inglés Entonces Me está costando Demasiado Porque Puedes empezar Casi de cero Estar haciendo Las horas sociales Además Estar trabajando Creo que Esto me va a ser Bien organizado Bastante organizado Porque Apartar el tiempo De las 9 a las 10 Y dedicarle Por lo menos No todos los días Al inglés Pero por lo menos Un día Sí Un día No No sé Si Puedan Lo que resta Pero Al menos Lo voy a intentar Y voy a decir No O sea Al final No voy a decir No No hice nada Por lo menos Lo intenté Y si lo logro Pues Gracias a Dios Y gracias Por la oportunidad Claro que vas a lograr Esa meta Definitivamente Yo sé que lo vas a hacer Está hablando de una beca No cualquier cosa Te cambia la vida Sí Tal vez no sabes Tú vas a otro país Allá conoces A tu esposa No sé Feliz por toda la vida Sí Te cambió la vida Sí De eso estamos hablando Ahí tenemos que llegar Sí A ese nivel De profundidad De que verdaderamente Me cambió la vida Aunque sea Como le digo Que le cociné a la esposa Una receta Que aprendí En YouTube En inglés Fui Ya es algo Ya es algo Que te cambia la vida Sí Hay una pregunta Que Este A mí Yo he estado pensando En esto Cuando lo descubrí Hace como un par de meses El idioma El El país Donde se habla Más inglés No es Estados Unidos El país Donde se habla Más inglés Es en China Porque ellos tienen Uno punto Billones de personas Y digamos Que el 20% Habla inglés Porque son Lo usan En negocio El El idioma oficial De negocio En China Es inglés No es China Las empresas americanas Van allá A hacer negocio A crear sus productos Allá Pero en inglés ¿Sí? Y tienen el porcentaje De gente Que habla Más inglés En todo el planeta ¿Sí? Pero ellos Aprendieron inglés Para progresar Como país Ahora me puse La vacuna China ¿Vale? Gracias a Dios Pero imagínate Si digo Wow Chino Antes La China Le decían A los platos Que se quiebran Que solo Mojarlos ¿Sí? Le decían La China China Platos de China Porque eran tan baratos ¿Sí? Pero imagínense Hasta dónde Ha llegado Este pueblo Y saben Cómo lo han hecho En los últimos Treinta años A través del inglés Es decir Es una herramienta Claro Ellos tienen Otras herramientas Pero el idioma De negocio Es inglés ¿Sí? Y han transformado A su país Con eso Y ahora Nos bendicen A nosotros ¿Sí? Y también Nosotros podemos Ser de bendición Para otros países O otros Su producto Su servicio Su idea Su proyecto Lo tiene que promover En inglés ¿Sí? Exacto Y tenemos que llegar A ese nivel ¿Sí? Para progresar Nosotros ¿Sí? ¿Ok? No sé si alguien Más quiere decir algo Ya voy a tomar Asistencia Pero dice que ya Tienen sueño O hambre Ok No Quizás yo también Good evening Este No Así como decía El compañero Cristian Ahí Lissandro Que a uno Tanto en básica Como en bachillerato También Tal vez le tratan De enseñar inglés Pero no es lo mismo Este Yo francamente Ni en básica Ni en bachillerato He aprendido inglés No había aprendido nada Pero igual Como dice El teacher Es por la actitud Que uno demuestra Al momento de aprender Pero Uno llega a un punto En el que dice No es una herramienta Es algo que si yo lo aprovecho A la larga Con buena actitud Y con empeño Y cambiando hábitos Y todo eso A la larga De frutos Tanto en trabajo Como en estudio Y en otros ámbitos Entonces Sí Yo agradezco También por la oportunidad Porque yo considero Que Uy A todos estos años Estudiando inglés Supuestamente en básica En bachillerato No Yo siento que he aprendido Más en esos Tres meses Que en todo Lo que he aprendido antes Bueno Me han tratado De enseñar antes Entonces sí Y agradezco Y agradezco también Al teacher Por el tiempo La dedicación La paciencia Porque Yo sé que Le ha de costar Esa experiencia Que tú has tenido Muchas personas La han tenido Que estudiaron Inglés De esa forma Sí No sé por qué ¿Verdad? Porque No te puedo decir ¿Verdad? Porque yo nunca Yo no fui Al colegio A la escuela acá Yo estudié allá Pero Sí Entiendo que muchas personas Tuvieron maestros Que los hicieron sentir mal Sintieron que era Totalmente algo Negativo No Perdieron el Gusto O el deseo Por el idioma Y lastimosamente Sí es cierto ¿Verdad? Pero ya La vida les enseñó De que No Necesito hablar inglés Y quiero progresar Económicamente Sí Ya llegan a ese punto Por necesidad Pero Está bien ¿Verdad? Podemos iniciar algo Por necesidad Pero La necesidad Con el tiempo Lograste tu mente Y ya se te quitó Las ganas ¿Sí? Por necesidad Bueno Es que Solo quiero ascender Un puesto Y por necesidad Voy a aprender O estudiar Un poquito Vengo Tomo un examen Aquí está Mire Llegué Y lo ascendieron Y ya no quiere hablar inglés Ya No me importa No Ese no es el punto Sino que Era Es Es no solamente Por necesidad Pero que sea ya Algo que yo hago Porque lo disfruto Porque Me transforma la vida Hago algo positivo ¿Sí? Y te felicito Porque tú eres La próxima generación ¿Sí? Tus hijos Van a ser bilingües Ese es el futuro ¿Sí? Thank you Teacher All right Guys All right Let's do attendance Carlos Daniel Present Carlos Fernando Christian Lissandro Present Cindy Janette Vivas Present Daris Malizó Rivera Present Present Edwin Gustavo Monge Present Gabriel Saray Ortiz Glenda Maribel Borja Present Henry Alexander Juarez Present Iris Reyes I hear Teacher Jennifer Beatriz Present Jose Lazo Jose Jovito Present Jovito Joseph Saray Eh Perdón Joseph Saray Bueno Ahí ya no está Karen Elena Present Katia Carolina Vivas Present Noemi Lisette Present Noemi Yesenia Present Osvaldo Arturo Sandra Maritza Present Present Solo confirmar Osvaldo Está por acá Ahí estás Ya te vi Ok Vanessa Alejandra Víctor Hugo Reyes Wendy Beatriz Present Wilber Wilber Alberto Present Teacher Tamara Del Carmen Present Teacher Noemi Jacqueline Stephanie García Present Teacher Selena García Sonia Giselle Maldonado Present Teacher Suleyma Gabriela All right Chicos Si ustedes Continúan Nos vamos A ver Posiblemente En otro Módulo Siempre estoy Acá En estos Programas Y Espero Verlos Ya En un Nivel Más Avanzado Y Vamos A Hablar Full English All right Guys All right Take care Have a Good Night Thank you Bye Thank you Cheers Thank you Bye Bye